Hola amigos, buenas noches. Vamos a contar un aterrador evento en vivo que le ocurrió a un profesor de aquellos maestros rurales que ayudan a las comunidades marginadas y olvidadas del país. Él pensó que ese encuentro sería aterrador con los narcotraficantes, los grupos delictivos, pero no. A su paso se topó con un impresionante Nahual, uno que salía en los sembradíos, en los montes, el cual hizo la vida imposible y no quería que estuviera allí, dándole clases a los niños. Este relato es para toda la familia, escrito y adaptado por Chemo San Juan de Eventos Reales, que lleva por título El Nahual de los Campos de Maíz. Relatos de rancho de un profesor. Señor Chimo San Juan, buenas noches. Mi nombre es José Manuel y soy nativo del Estado de México. Desde muy pequeño quería ser maestro para ayudar a las comunidades indígenas y marginadas, las cuales estaban sumidas en la pobreza extrema. Es por eso que decidí estudiar la licenciatura en pedagogía y mi especialidad fue en las comunidades indígenas. Al terminar mi carrera el único adjetivo era practicar de inmediato y así poder ayudar a los niños, erradicando en lo posible el analfabetismo, allí en lo más alto de las montañas, donde no pasó Dios. Y lo digo así o de esta forma, ya que a los pobres nadie los volteaba a ver. Cierto día, un profesor amigo mío me informó que necesitaban maestros con vocación de servir en lo más lejano que una comunidad rural en el Estado de Guerrero. Al día siguiente, muy temprano, los abordé y les pregunté sobre la oferta de trabajo, porque en verdad me interesaba ese empleo. Así que me contactó una de las personas indicadas, y sin importarme la opinión de mis padres, supe que era un viaje muy largo y lo tenía que hacer. Al final de cuentas no era fácil trabajar en las comunidades, pero bueno. Al llegar a casa estaba muy emocionado y les comenté a mis padres del tema. Nuevamente ellos se opusieron, al grado que no me dejaban ir. Ellos estaban aferrados a que no me fuera, y con enojo argumentaban que era un lugar muy peligroso, en el cual solamente encontraría problemas. Finalmente cumpliría mi sueño, y no di marcha atrás. Como pude los convencí, y me dispuse a organizar mis pendientes. Recuerdo que acomodé mi equipaje, y al tercer día me marché. Tomé el autobús en la central del norte. El viaje era un poco largo, pero la emoción aún no era más. Al ir observando el paisaje, aquí por la ventana, sentí una melancolía, porque nunca había viajado solo, y mucho menos lejos de mis padres. De pronto recordé aquellas palabras tan sabias de mi profesor. Ser maestro nos conviene, y nos convierte en arquitectos, en enfermeros, en psicólogos, amigos, padres, trabajadores sociales, entre otros, con el único sueño y propósito de formar ciudadanos de bien. Por fin, y luego de varias horas, el viaje terminó, y llegué a mi destino, justo cuando yo era muy tarde. Así que me hospedaría en un pequeño hotel de pueblo, y estábamos pensando en salir muy temprano al siguiente día, para que me presentaran con el encargado de la comunidad rural. Ese hombre creo se llamaba Melitón, y en ese momento, se encontraba también con el señor padre o sacerdote del lugar, el llamado Marcelino Gómez, los cuales me dieron la bienvenida. Me hospedaron, y al amanecer me invitaron a desayunar. Y luego de recorrer la comunidad, y los lugares más importantes, finalmente me mostraron la escuela, la cual se encontraba hasta la salida del pueblo. Les cuento que para llegar a ese lugar, se tenía que atravesar una vereda enorme, con unos árboles impresionantes. Más aparte, había un gran campo de maíz, que a la larga, sería factor para el relato que les estoy contando. La escuela tenía una sola aula, y estaba en condiciones precarias, literalmente todo se caía en pedazos. Era muy viejo y podrido. Se suponía que tenía muchos años en completo abandono. Permanecimos en el lugar algunos minutos, y sí que teníamos un gran trabajo, sobre todo, poner de pie la escuela. Para eso nos retiramos a bordo de una camioneta pick-up, y al llegar a la vereda, en donde se encontraban los enormes campos de maíz, algo pasó. Recuerdo que en ese momento, frente a nosotros se cruzó una mujer toda sucia, una como en situación de calle, de no más de 50 años. Su aspecto, era de una persona que padecía de sus facultades mentales, pues de repente, ésta comenzó a balbucear, y se dirigió hacia mi ventana, ahí en el coche, y comenzó a gritarme, que por mi culpa, su hijo se había muerto, así como lo escuchan. Intrigado, pero sobre todo confundido, no comprendía las palabras de aquella mujer. Don Melitón me dijo que no le hiciera caso, porque la mujer estaba completamente loca, además nervioso me afirmó, que jamás la habían visto. Por su parte, el padre, también temblando, me ordenó que dejáramos a la mujer, y la quitaron del camino, y así, ésta nos dejó pasar en paz. Al mirar al padre, se retorció como si un dolor lo aquejara, sin mediar más palabras, se quitó del camino de la camioneta, y de inmediato cambiaron la conversación, olvidándose de lo ocurrido. Señor Chomo San Juan, me dio la impresión de que la conocían, solo que en ese momento, no querían llamar su atención, pero ¿por qué rayos lo hacían? Al regresar al pueblo, noté como que no me esperaban tan pronto, de hecho, me instalaron en la pensión de una mujer llamada Socorro, me acomodé como pude, y la señora me indicó cuál sería mi recámara. La casa era muy antigua, los muebles muy rústicos, se apreciaba un olor a humedad, las escaleras de madera rechinaban al subir, los pasillos se miraban todos oscuros. He instalado guardé mi equipaje, y como verán, caí muy rendido, parecía que no había dormido en mucho tiempo, porque sentía una gran pesadez. Al otro día me dispuse a trabajar de inmediato, y lo primero que hice, fue acudir al terreno de la escuela, ya que tenía que hacer un inventario, de lo que se tenía que comprar, y también, de lo que debíamos de restaurar. Pasó el día tan deprisa, que cuando me di cuenta, ya estaba por oscurecer. Tomé mis cosas, y me marché a la posada. Al llegar no vi a Doña Socorro, para eso me encaminé a mi recámara. No sé por qué, pero ese lugar me daba un poco de miedo, y no lo podía evitar. Al pasar por uno de los oscuros pasillos, esto para dirigirme a mi cuarto, vi de reojo con que estaba semiabierta la puerta, y sin pensarlo me introduje a la habitación, sin ser invitado, y al pasar por la puerta, vi un centenar de imágenes, y estampas religiosas, las cuales se encontraban por todas partes, y al fondo, a Doña Socorro, la cual rezaba con gran devoción. En su rostro se notaba, que tenía miedo. Al querer marcharme, la mujer se dio cuenta de mi presencia, y me dijo, que me quedara, que necesitaba desahogarse conmigo. De pronto comenzó a llorar, y me dijo que desde hacía mucho, pero mucho tiempo, las personas, y los animales, extrañamente desaparecían, y luego aparecían o amanecían, en el monte desolado, sin carne, sin sangre, o incluso hasta puros huesos. Ella decía, que en el rancho, había un agual, o una especie de brujo híbrido, una bestia, con un voraz apetito, sobre todo por los niños, ya que desde que apareció, se había robado, a cuatro niños, sin dejar huellas. Sin afán de ofenderla, le aseguré, le aseguré que posiblemente, eran rumores, o casos aislados, incluso hasta leyendas, porque científicamente, no estaba comprobado, de la existencia, de los licántropos, mucho menos de los nahuales. La mujer muy molesta, me advirtió, que si yo no creía en eso, que mejor me cuidara de ellos, porque desde hacía algunos años, y el maestro Carlos, y uno de sus alumnos, fueron brutalmente, acribillados, por estos seres, y que sus cuerpos, amanecieron destrozados, cerca del maizal, pegado a la escuela. Allí, entre esa extensa área, la cual, se los juro por Dios, que imponía un pavor absoluto, y un terror atroz, para no hacerla enojar, y tratando de no molestarla más, salí de aquella habitación, sin despedirme. De hecho, no podía creer, en la gran ignorancia, de esta mujer, sobre todo, de la gente del pueblo, porque sólo decían cosas, mitos, fábulas, y leyendas, acerca, de unos hombres lobos, de unas criaturas aterradoras, las cuales, no existían. Pasaron varias semanas, empezamos el trabajo, de remodelación, y limpieza, el cual, era muy pesado, y por fin, y gracias a Dios, la escuela, ya estaba lista, y a unos cuantos minutos, del colegio, me quedaba la casa, a donde me hospedaría, para siempre, o como quien dice, durante mi estancia, en aquel pueblo, el cual, era muy extraño. Lo que sí noté, desde mi llegada, fue, que toda la gente, del pueblo, se sorprendió, con mi llegada, unos se persinaban, otros más, me dijeron, que ni Dios, me salvaría, de esta. Señor, Choma San Juan, no les presté, atención, importancia, estaba muy emocionado, y comencé, con las clases, ese día. No todos los niños, del pueblo, asistían a la escuela, por los rumores, de que aquel ser desconocido, que rondaba, en los campos de maíz, aún se seguía apareciendo. En fin, con los pocos alumnos, iniciaría la docencia. Le cuento, que pasó el tiempo, y en una ocasión, se me hizo muy tarde, para regresar a la casa, así que apresurado, me dispuse a marcharme. De pronto, al atravesar, por el gran maizal, sentí que alguien me seguía, pues extrañamente, algo bramaba, y mugía, como si fuera un perro con rabia, posiblemente, un lobo hambriento, y por qué no, hasta una clase, de otro animal. Me detuve, para preguntar, quién se encontraba, en ese lugar, y hasta grité, que si querían hacerme una broma, que no me estaba gustando, y más, porque su juego, era atroz, irresponsable, y muy molesto, pero que creen, allí, allí no había nadie. Continué caminando, y del interior del campo de maíz, algo extraño, se arrastraba sigiloso. Volví a preguntar una vez más, pero nadie me respondió. Pensé que solamente, era mi imaginación, su gestión, y posiblemente, hasta algún roedor, que andaba por allí. Continué con mi camino, y de repente, escuché, el mismo ruido, pero ahora, se sentía, como un animal, hambriento, el cual tronaba, los dientes, y se chupaba, los labios, como cuando disfruta, de su cena. Pensé de nuevo, que alguien me jugaba, en una broma, así que para eso, tomé un palo, unas piedras, y comencé a abrirme camino, con aquel objeto, porque la verdad, en esa época, los sembradíos, o campos de maíz, estaban muy altos, y ya era imposible, mirar con exactitud. Me aferré, al pedazo de madera, y me interné, a los maizales, esto con la intención, de descubrir al gracioso. De inmediato, un gemido grotesco, se escuchó, por detrás de mi cuello, este se manifestó, acompañado, de un desgarrador grumido, uno que me erizaba la piel. La oscuridad, no me daba tregua, no podía ver con certeza, quién, o quiénes, se encontraban por allí, porque curiosamente, la luna, no alumbraba para nada. Fue que algo, se abalanzó sobre mí, y me derribó, por la espalda, creí que era mi final, porque esta bestia, estaba muy cerca, de mi garganta, y de él, emanaba, un aliento putrefacto, como a carne en descomposición. No podía mirar, con claridad, aquello, o lo que me estaba atacando, ferozmente, porque no me dejaba, voltear, además de que, en la oscuridad, me quería morder, insistentemente, pero yo alejaba, mi cuello, de sus fauces, y como pude, saqué una navaja, una que siempre cargaba, con desesperación, y como pude, lo comencé a apuñalar, con tanta hazaña, que no sé de dónde, saqué coraje, porque cuando me di cuenta, aquel aterrador ser, ya había fallecido, o eso yo pensaba, de la desesperación, salí corriendo, y no me iba a quedar, a investigar nada más, corrí, corrí, lo más que pude, hasta llegar a la casa, donde me hospedaba, entré, y cerré la puerta, como pude, incluso hasta las ventanas, y no daba crédito, de lo que estaba sucediendo, creo que lo que me pasó, era algo inexistente, pero Dios mío, mi piel traía marcas, del ataque de la bestia, ya no pude dormir nada, apenas y salió el sol, y me dirigí a investigar, lo que pasó, no sin antes, armarme de valor, por lo que encontraría, me acuerdo que me acerqué, y escuché que alguien se quejaba, de dolor, con un gran temor, me colé para ver qué pasaba, y por la curiosidad, algo malo me sucedería a mí, madre mía, allí estaba esa mujer, en situación de calle, y le reprochaba una y otra vez, a ese cadáver, y decía, que tarde o al final de cuentas, Dios hacía justicia, y que ahora, ahora sí ya podría descansar en paz, la curiosidad me ganó, y me acerqué a mirar, y al hacerlo vi, como en el suelo, estaba el cuerpo desnudo de un hombre, y no lo podía creer, era el miserable de don Melitón, y ya se agonizaba por las heridas, que le habían causado con una navaja, la cual aún traía clavada, y lo más impresionante de todo, es que ese señor traía patas de lobo, ya que al parecer, había quedado malherido, cuando salió el sol, y ya no tuvo fuerzas, para poder transformarse de nuevo, ese maldito era un Nahual, una y otra vez, no daba crédito de lo que veía, ahora el ignorante era yo, por no querer creer, en aquellos seres endemoniados, además de que ese señor, aquel que me trajo con engaños al pueblo, era el mismo que se convertía en placer, en un auténtico, real y aterrador Nahual, en una bestia semi-humana, y sin duda, fue quien mató al último maestro del pueblo, y por qué no, a los niños, entre ellos, al hijo de la supuesta loca, para los campesinos, no era raro esto, y ni mucho menos mirar a un Nahual, pero por mi parte, yo me moría de miedo, porque no supe ni cómo rayos llegué hasta allí, de hecho se me quitaron hasta las ganas, de seguir dando clases, para eso mejor me regresé a mi pueblo, en el estado de México, les juro por Dios, que tardé muchos años, en poder dormir en paz, y más en asimilar, que corrí con mucha suerte esa noche, porque estuviera nada, de ser la cena de esa maldita bestia, de las montañas, la cual, acabó con los maestros, gracias, relato, escrito y adaptado, por Chomo San Juan, de los eventos reales, del profesor, anónimo del canal, al contar estos relatos amigos, uno se queda sin palabras, en verdad, es injusto lo que les pasa a los maestros, aquellos que acuden a los pueblos, zonas marginadas, para ayudar a los niños, la mayoría de veces, son acosados por narcotraficantes, por sicarios, por gente del crimen organizado, pero en otras situaciones, son abordados por nahuales, por bestias híbridas, como esta que les acabo de contar, pero bueno, espero que este relato, les haya gustado, de antemano les pido una disculpa, si uno no lo narra, como quieren ustedes, son relatos, reales, ocurridos en pueblos, trato de darles suspenso forma, pero no de quitarles, la originalidad del tema, ¿es por eso que estoy a sus órdenes? Si alguien me quiere contar, por cualquier medio, o red social, algún tema, algún relato, basado en eventos reales, con mucho gusto, estamos para servirles, y para atenderlos, gracias, y hasta mañana, que Dios me los bendiga, excelente noche.